Decirte quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras las que tienen valor son las que salen del álama Y en mi álama nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Y estando lejos te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por al ayer Y si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese ayer Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Hoy estoy buscando la mejor manera De decirte adiós Y al mirarte siento que el dolor Despierta en mi corazón Hoy mis ojos miran Como tantas veces este otoño gris Hoy te estoy pidiendo que a pesar de todo Si quieres ser mi amante Recuerda que hay alguien que piensa en ti Recuerda que hay alguien que piensa en ti Cuando en la mañana el sol te despierte Recuerda que hay alguien que piensa en ti Si estás cansada de sentirte sola Piensa en ti Piensa en ti Cuando me halla y no recuerda que hay alguien que piensa en ti Cuando muera el día Cuando muera el día recuerda que hay alguien que vive por ti Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós Y al mirarte siento que el dolor despierta en mi corazón Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaire Que me sienta muy mal, que tú vuelvas la cara Cuando tienes al lado a quien tanto te ama Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que alborotas los celos que tengo del aire Que me sienta fatal cuando alguien que pasa Por un solo momento distrae tu mirada Cuando vayas conmigo Te apoyaba en mi hombro Escuchando el latido que lleva Mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo Nada debe importarte Que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaire Que me sienta muy mal, que tú vuelvas la cara Cuando tienes al lado a quien tanto te ama Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que alborotas los celos que tengo del aire Que me sienta fatal cuando alguien que pasa Por un solo momento distrae tu mirada Cuando vayas conmigo no mires a nadie Cuando vayas conmigo no mires a nadie Cuando vayas conmigo no me apoyaba en mi hombro escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo Nada debe importarte Que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo Te apoya de mi hombro Escuchando el latido que lleva Mi sangre tan solo Yo solo vengo a saber como estás Y Como marcha tu vida sin mi Pues Aunque intento olvidarte no sé Y en Cada amor busco un poco de ti Sé Que esto a veces es más fuerte que yo Va Por mi cuerpo, mi piel y mi voz Y Si te digo que ya te olvidé Sé Que te miento y comprendo por qué Yo No te pido que vuelvas atrás Sé Que tú ya no piensas en mí Solo vengo a saber Como estás Como estás Hoy Solo quiero decirte otra vez Bien, como yo nadie más te amará Son tantas cosas de vivas que sé De tantas noches dejadas atrás Yo no te pido que vuelvas a mí No quisiera por ti sufrir más Solo vengo a saber cómo estás Música No te pido que vuelvas a mí No quisiera por ti sufrir más Solo vengo a saber cómo estás Por si volvieras Por si volvieras La puerta la dejo abierta Para que puedas pasar Por si volvieras con hambre Que el hambre pueda saciar Y en nuestra mesa hay un lugar esperándote Por si volvieras con hambre Que el hambre pueda saciar Por si volvieras Por si volvieras Pasó las noches en vela Para besarte al llegar Por si volvieras Por si volvieras Por si volvieras Por si volvieras Pasó las noches en vela Para besarte al llegar Y en el salón Y en el salón Y en el salón Siempre hay un fuego encendido Por si volvieras con frío Que puedas sentir calor Y en el salón Siempre hay un fuego encendido Por si volvieras 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 Caminos hago en las piedras Para que sepas llegar Por si volvieras, por si volvieras Caminos hago en las piedras para que sepas llegar Y nuestra habitación la tengo ya preparada Por si volvieras cansada y quieres sentir amor Y nuestra habitación la tengo ya preparada Por si volvieras cansada y quieres sentir amor Por si volvieras Por si volvieras Por si volvieras Corazón Que te quise, corazón Y te escapaste una vez sin decirme adiós Corazón Que andas triste, corazón Y te hace falta volver a sentir mi amor A tener mi amor Sécate los ojos Y no sufras más Porque no resiste El verte llorar Vuela mis brazos igual que un gorrión Ven, ven Ven, solitario corazón Baja la guardia sin ningún temor Ven, ven Que aún te quiero, corazón 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 No te calles, corazón Quiero escuchar Quiero escuchar y curar Todo ese dolor De tu corazón Alegra esa cara Y vuelve a reír Que eres más Que eres más bonita Cuando estás feliz Vuela mis brazos igual que un gorrión Ven, ven Ven, solitario corazón Baja la guardia sin ningún temor Ven, ven Que aún te quiero, corazón Vuela mis brazos igual que un gorrión Ven, ven Ven, ven Ven, solitario corazón Ven, ven Ven, solitario corazón Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven y un solitario para vos. Sé que tú eres el amor por el que yo tanto he esperado. Algo lo grita en mi interior, no puedo estar equivocado. Sé que eres tú, yo sé que eres tú. Siento en el pecho una explosión y el corazón desesperado me pide a gritos por favor que no te deje ir de mi lado. Sé que eres tú, yo sé que eres tú. He vivido esperando por ti, como el alma espera salvación. He vivido esperando por ti, y al fin el milagro sucedió. He vivido esperando por ti, este encuentro no ha sido casual. He vivido esperando por ti, no puedo ni quiero dejarte escapar de mí. Siento en el pecho una explosión, y el corazón desesperado me pide a gritos por favor que no te deje ir de mi lado. He vivido esperando por ti, como el alma espera salvación. He vivido esperando por ti, he vivido esperando por ti. He vivido esperando por ti, este encuentro no ha sido casual. He vivido esperando por ti, he vivido esperando por ti. He vivido esperando por ti, no puedo ni quiero dejarte escapar. He vivido esperando por ti, como el alma espera salvación. He vivido esperando por ti, he vivido esperando por ti. He vivido esperando por ti, como el alma espera salvación. He vivido esperando por ti, como el alma espera salvación. He vivido esperando por ti. Y me ha vivido esperando por ti, no lo voy a cambiar. Me ha vivido esperando por ti, como el alma espera salvación, y yo voy a tener一个 de mi amor. Me ha vivido esperando por ti, como el alma espera salvación. Yo estoy dispuesto a escucharte, aunque debiera negarte el favor por todo lo que me engañaste. Pero ven con el alma desnuda, con la pura verdad en los labios No te olvides que ya no hay más plazos, esta vez o te quedas o te das Pero ven con el alma desnuda, con la pura verdad por delante Yo te quiero y no puedo negarte, que quisiera volver a empezar Ven cuando quieras a mí, ven si es que quieres hablarme Aunque yo pienso que todo se habló, ya nada puede cambiarse Ven que no quede por mí, yo estoy dispuesto a escucharte Aunque debiera negarte el favor, por todo lo que me engañaste Pero ven con el alma desnuda, con la pura verdad en los labios No te olvides que ya no hay más plazos, esta vez o te quedas o te das Pero ven con el alma desnuda, con la pura verdad por delante Yo te quiero y no puedo negarte, que quisiera volver a empezar Desde la noche de los tiempos, más elemental que el agua Tan primitivo como el fuego, es el amor que por ti siento No lo notas, no lo entiendes, no te saben mis besos diferentes Para siempre, como el aire, desde siempre, soy tuyo desde siempre Como el timbre de tu voz, como el bello de tu piel Soy el brillo de tus ojos que por ti se ha de querer Soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo Soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo Atravesando las fronteras, más elemental que el aire Con la llamada de la sangre, estoy aquí para quedarme Polo a polo, tiempo al tiempo, incansable, eterno fuego lento Hoy la mano, luego un beso, hasta hacerme un trozo de tu cuerpo El secreto del amor, es armarse del valor Entregarse por entero, igual que me entrego yo Soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo Soy la sombra de tu cuerpo, soy la huella de tu piel Y soy yo quien más te quiere, aunque no lo quieras ver Como el timbre de tu voz, como el bello de tu piel Soy el brillo de tus ojos que por ti se ha de querer Soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo 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 El secreto del amor, es armarse del valor Entregarse por entero, igual que me entrego yo Soy la sombra de tu corazón Soy la sombra de tu cuerpo, soy la huella de tu piel Y soy yo quien más te quiere, aunque no lo quieras ver Soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo Soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo Tantas promesas que se apagan hoy Y no sabemos ni el porqué Porque el amor se está muriéndolo Tras el puertón de aquel café En las parejas que se aman hoy En las parejas que se aman hoy En la oscuras y en su fantasía Tus amores se reencuentran hoy En todas las canciones y en las poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuantas ganas de descargar Dentro de tu alma Yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería, sí quería Tus momentos que se extrañan hoy Tu dolor, tu risa y tu alegría Las cosas pasan Y así es el amor Mas no lo entiendo No lo acepto, no Y yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Y yo quería, sí quería Yo quería, sí quería Yo quería, tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería, sí quería Cuántas parejas que se aman hoy Y yo esta noche, sin tu amor Sin ti, a solas, con el alba Sin más latidos que el reloj Que tú dejaste olvidado Sería olvido, ¿o no? Sin ti, haciendo lo que sea Por dar al tiempo marcha atrás Sin ti, te amé por vez primera Qué mala suerte, ¿verdad? Sin ti, todo se hunde a mis pies No tengo norte ni sur No tengo guerra ni paz Sin ti, pierdo mi último tren Vuelvo a vivir por vivir Dime, qué más puedo hacer Sin ti, muriéndome de ganas De ir corriendo a donde estés Sin ti, pregunto una y mil veces Sin ti, a solas, con el alba Sin más latidos que el reloj Que tú dejaste olvidado Si tú supieras Sin ti, todo se hunde a mis pies No tengo norte ni sur, no tengo guerra ni paz Sin ti pierdo mi último tren Vuelvo a vivir por vivir Dime qué más puedo hacer Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad sólo me quieres Como un amigo y más Como algo de siempre y a veces me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos, caprichos, amores, ojos Tengo todo excepto a ti Y el sabor Fue tu piel Ella como el sol de abril Surdo el día en que soñé Que eres para mí Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu amor Lo hago por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Tengo todo excepto a ti Tengo todo excepto a ti Y el sabor Y el sabor Fue tu piel Bella como el sol de abril Bella como el sol de abril Absurdo el día en que soñé Que eres para mí Me sobra juventud Me muero por tu amor Pero me faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la humedad Fue en tu cuerpo Lo habrías hecho porque sí Seguir las huellas del dolor No, 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 no Tu amor Por favor Por favor Por favor Por favor